... ... ... ... ... ... ... ... Espérame güey, espérame güey que no sé ¿Qué tal amigos de YouTube? Nosotros somos maldita sea ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy Pepe? Hoy vamos a hacer una pequeña bromita Trujillo, Alejandro ¿Por qué? Porque tiene varias semanas que no quiere grabar Pues que se chingue, le vamos a hacer una broma Hasta que se cague Yo soy Nesuki, Pepe Nuke Stylo Y comen Ya llegamos amigos Esta va a ser la mascarita Obviamente sí nos vamos a poner la máscara Pero la broma en sí es un poquito más de asustarlo Ni siquiera vamos a tener que salir tanto Ahorita les platicamos bien Le vamos a platicar la idea junto con su esposa Porque ella al principio no quería Pero se tiene que aguantar Bueno ya llegamos aquí a la casa del Trujillo Aquí vive Por si quieren venir a stalkearlo Aquí vengan El domicilio es a... Miren acá está el changa del Cris Creo que eso no da miedo güey Quítate la máscara güey Ya es toda güey Quítate la máscara Quítatela güey Ya es toda güey Acomodar las cámaras Obviamente primero hablar con su esposa A ver si nos deja Que tal que si nos dice no Sin prender Yo pensé que le iban a poner una poza Y ya Una poza Bien malotes Bueno pero vamos a ver que onda ahorita A ver si ella quiere salir Si no quiere salir Pues ni modo No tiene timbre No tiene timbre Si tiene Ah no es que aquí le tienes que hacer así Mira Como asno Es que es una casa de loco Ah no mira Y tiene una cuerda güey Igual le tienes que jalar a la cuerda Se llama la cumbia del tilín Primo Uno Un, dos, tres, cuatro Eso tilín Vaya tilín Y te quedas pegado güey Vámonos Ya va a acomodar el coche Ya nos abrió la esposa de Trujo ¿Te podemos grabar o no? No No Ella es Sharon Es la esposa de Alejandro Bueno Ustedes no lo conocen como Alejandro es Trujillo Vamos por las cosas al coche Le explico a Sharon Cómo está el asunto Ah Muy madre Amigos a ver Ya le explicamos a Sharon Es la esposa de Alejandro De Trujillo Perdón Y ella aceptó Cómo va a estar el show Cómo va a estar el show Pepe Nunca lo sabremos Ya vamos a estar escondiéndonos Ya revisamos más o menos los lugares Por ejemplo Estamos pensando Estar en esta área Abajo de las escaleras El baño Atrás del refrigerador El chiste es como que Trujillo Haga su rutina Ordinaria Y nosotros intentar asustarle Apagarles las luces Tocarles la puerta La rutina que nos explicó Sharon Es que él llega La saluda Y se mete al estudio Y ahí se queda jugando Y hasta en la noche Se sube a la recamada Donde están ellos Entonces la broma Va a ser que él llegue Y nosotros empezar a hacerle ruidos Empezar a hacerlo Para ver qué reacción tiene Obviamente Sharon ya sabe Ella no se va a asustar Pero Sharon nos dijo Que es bien Mieroso Confírmalo Confírmalo Entonces pues Toda la responsabilidad Cae bajo los hombros De Sharon Si se muere Es su culpa Que le da un infarto Yo no me hago responsable Es su culpa Bueno Pues vamos a ver Vamos a acomodar las cámaras Ya dijo Sharon que sí Ella es la responsable Adiós Alejandro Se mete aquí O se sube No Entra Y directo a su cuarto Bueno Baja Me saluda Y todo Y luego pasa Se puede Entonces va a ser esta aquí La otra allá afuera Por si llegara a salir O cualquier cosa Y nosotros Con esa Vamos a estar grabando Con visión nocturna Que la idea es apagarle focos Y todo ese pedo Yo me voy a conectar a la red Para poder apagar los focos Poner música Entonces te va a poner chido Ojalá ahí se cague A lo mejor va a ser un fake Pero esperemos que no Bye Pues sí ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué te quedó? ¿Estás en plaza, no? Nah ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? Ok Vamos Vamos, papá Ahorita sumo, eh Sí Hola, ¿qué te quedó? Amigos, Alejandro ya se metió al cuarto. Hay que esperar un ratito, ¿verdad? ¿Quién anda on fire? Pepe, Pepe está abajo de las escaleras. ¡Hola, hola, madaf*****! ¡Hola! ¿Qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me la saludó, eh. Y ahora le dice que él se va a quedar en la jugada. Que él se va a quedar en la jugada. Arre, arre, se hace. Ya voy, güey, no vas a estar esperando que se prenda la compu, güey. Entonces, vamos a hacerle unos pasos, le tocamos y a ver qué hace. Que Sharon no baje, ojalá, güey, que no vea las pinches cámaras. Entonces, nos vamos para allá. Tú nos esperas aquí. Aquí te pasamos la cama de Jacob. Sí, por cualquier cosa. A ver, para que la gente vea, aquí ustedes nos ven con un buen de luz, pero no, miren. Les voy a enseñar en el espejo. No, no es ni siquiera una luz, ¿verdad que no? O sea, esto lo que refleja es, es como el flash. Miren, aquí voy a hacer la muestra. Aquí se ve el reflejante, pero de la luz, si le tapo, ya no se ve nada. Esta cámara está muy buena. Vamos, vamos a ver qué pasa. Silencio, cuidado, cualquier cosa. Lloras. Aquí. Pues si. Ya voy, mamá, ahorita subo. Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva, Lleva Pues no se ni porque estoy aquí Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva ¡Ojo! Ya tienen una pinche murallota, wey ¡Háganme! Ay, espérame, wey Espérame, wey, que... que no sé Jossi Jossi ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Pues sí Jossi 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 Amor Amor Pues si No te gustan las dormiritas eh No hombre wey chicas Me estan asustando verga Si wey osea me tocaron la puerta wey Me la abrieron wey Me la abrieron pendejo Si no habian nadie wey Si no habian nadie wey ¿Puede algo? Chica tu bumbadre Que pena lo haces Pues si Nah Alexa Prende la sala Amor 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 Si no es el carro, puta, pero... Ah, ¿por qué? Es que me andan asustando, güey. Y cerró la puerta. ¿Ya me la abrieron, güey? ¿Están cerradas, esa madre? No sé, es tan excusa, pero está dormida. ¿Aquí? ¿Arriba? Mi esposa, seguro. Es el baño y el puerto. Eh, ¿no quiere entrar conmigo? ¿Seguro? A ver. Vamos, vamos. Vamos. Hay compras, compras. Eh güey. ¿De verdad no pagas los de los instrumentos? No. por eso él está prendiendo y apagando amor en el baño en el baño y arriba ¿qué te pasó? eres el puto foto espérate ¿qué pedo? ¿por qué les pediste ayuda? dejó a su familia dejó a su familia dejaste a tu familia le estaba hablando desde el piso perdone ya puedo respirar ya sé se pasaron de lanza hasta que fue la idea de Sharon de Sharon se mamaron ¿qué pedo? ay cabrón ¿qué pedo? sí se apagó ¿quién trae el puto celular? vete suda no mames ¿qué te pasó? la cara de estúpido todo fue culpa de Sharon yo no sabía yo no sabía ¿y por qué no le dices que? ¿por qué no viene por ustedes? o sea, yo me puedo morir de un infarto no, pues te estaba hablando amor él también porque está gordito él está gordito él está gordito también de nadie te estaba hablando amor no mames güey, sigo temblando güey mucho gente güey y no fue mucho güey, son 18 minutos ah, nada más 18 minutos de puro terror hijos de perra pues ya vamos a terminar el video acá está el Cris, Trujo, Sharon que fue la culpable hay que hacerle una brumita próximamente y el Pepe ok güey, a mí la parte del coche de la venta me la vas a apagar 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 sí güey, ella dijo háganle una broma porque está muy gordo quiero que sea quiero cambiar de marido no cuando te aventé el cochecito ¿qué dijiste? no mames, no sé güey yo me salí corriendo güey no mames, me están matando al fin cada mierda eso se importa pendejo yo jugando micro güey desconecto tengo 30 niveles pendejo pero bueno este creo que aquí termina el video de hoy comenta quién sigue no, es que si comenta quién sigue ya vamos a saber ya no la vamos a esperar no, pero que comenten comenten si les gusta que sigamos haciendo comenten ideas comenten ideas comenten ideas la verdad en el video pasado ¿tú me lo vas a apagar? ¿le puedes ir? déjala ella solo fue la que dijo hágansela no te metas en nuestra relación pero bueno amigos esperamos que les haya gustado un chingo nos vemos hasta la próxima nosotros somos maldita sea show desde ventaneando jajaja bye échate un bailecito un bailecito de terror bailecito de terror ¿verdad? esto es el estilo de algo como jajaja si te quieres vengar con alguien no me voy a vengar wey ¿de los con Sharon o no? no de los tres wey también de Ticris también de Ticris también de Ticris